Se acaban de enfrentar los que son probablemente los dos venezolanos con más talento en la actualidad en el fútbol. Por la Liga Española tenemos a un lado a Yangel Herrera que jugó por el Girona y a John Mikel Aramburu que jugó por la Real Sociedad. Los dos de titulares y jugaron todo el partido. Un John Aramburu que para mí es el mejor venezolano en la actualidad, el que está dando la cara por la Vinotinto a pesar de los últimos malos resultados. Siempre John Aramburu juega a la perfección y hoy no fue la excepción. A pesar de que tuvo un primer tiempo complicado, en el segundo tiempo remontó y fue la bestia que todos conocemos. El mejor lateral derecho sudamericano hoy en día dominó al Girona de Yangel Herrera y terminaron ganando el partido. De visitante en Montilivio en un partido lindo, bastante interesante, pero que son malas noticias para el Girona porque estaban jugando de local. Así que yo me voy poniendo mis anteojos. Los dos tuvieron un partido correcto. Vemos acá las puntuaciones de la Real Sociedad. Aramburu un 7, un sólido 7, que en el primer tiempo se le complicó porque tenía a Dan Yuma atacando por ese lado. Y adelante tenía a Oyarzabal, que fue el que hizo el gol por la Real Sociedad, pero es un jugador que no ayuda para nada en defensa. Entonces a Aramburu le tocó bailar con la más fea, pero terminó dominando a Dan Yuma. Por su parte, Yangel Herrera tuvo una amarilla y tuvo un 6.8. Tuvo un partido correcto, pero esa amarilla lo termina condenando y le baja bastante la puntuación. Tuvo ciertas jugadas buenas, pero terminó ganando la pulsada en la Real Sociedad de John Aramburu. Y bueno, vámonos con las imágenes del partido, que en este caso vamos a ir reaccionando principalmente a John Aramburu, que fue titular por la banda derecha, ya que fue el que ganó. Y para mí el que tuvo un mejor partido, vamos a reaccionar de la parte de John Aramburu. Igual si quieren que reaccione la de Yangel Herrera, déjenlo en los comentarios. Arrancan como siempre la Real Sociedad, jugando bastante por el lado de John Aramburu. Y acá tiene el primer corte en defensa, después se va uniendo al ataque. Y tuvo varias interesantes con Oyarzabal, ahí combinaciones, pero no terminaban del todo bien. Ya sabemos que Aramburu es aguerrido, acá tuvo un fallo, el primer fallo del partido. Y acá una recuperación muy buena, ahí le pega al arco, pero muy flojito y termina despejando el defensor. Bien, ahí sacando el córner, porque Dan Yuma, la verdad que el primer tiempo hizo bastantes desastres por ahí. Le costó bastante el primer tiempo porque tenía que subir y bajar prácticamente solo, porque Oyarzabal ya sabemos que muy poco va a bajar en el partido. Así que el primer tiempo la tuvo complicada contra Dan Yuma, que sabemos que es un jugador muy movedizo. Tiene mucha gambeta y además es rápido, así que eso estuvo complicado ahí. Pero en la salida siempre bastante correcto y ya saben ustedes que es aguerrido, que es molesto, que está siempre encima del rival, así que eso de Aramburu no lo va a perder. Aquí muy bien como salen ahí tocando y tocando. Y mírenlo cómo se va a línea de fondo, hermoso Aramburu. Qué jugadorazo, qué jugadorazo Aramburu. Y mete el centro que termina en tierra de nadie, pero muy buena. Esa de Aramburu cómo se mete a línea de fondo aquí. ¡Meta! Como tiene que ser porque se venían ya a la contra al Girona y no había nadie atrás. Y Aramburu salió como una locomotora a despejar el balón. Acá duelo contra Dan Yuma, que estuvo complicado. Ya les digo que estuvo complicado y le terminó ganando ahí, pero el centro no llegó a nada. Y acá otro corte. Muy bien Aramburu. Bien posicionado siempre, corriendo para allí y para acá, molestando a los rivales. Eso de Aramburu es lo que me encanta. Acá este recorte para salir jugando muy bien, pero se le termina yendo. Se le termina yendo. Muy correcto igual el primer tiempo de Aramburu. Ahí molesto siempre, no le deja que le pegue aquí a Dan Yuma. Muy correcto el primer tiempo, pero el segundo tiempo es donde se viene la bestialidad que conocemos de Aramburu cuando se destapó. Acá ya estamos en el segundo tiempo. Se viene un centro de Aramburu, no puede, de cabeza, nada. Muy bien cómo se van gestionando las jugadas ahí con Aramburu. Y cómo mete el cuerpo, vean, cubre el balón, la cuida, la respeta, la quiere. Miren cómo sale jugando con John Aramburu, no es espectacular. Y aquí, nada, nada. Aquí pedían penal, pero nada que ver, nada que ver. No hay penal en ninguna parte de la jugada. Siga, siga que Aramburu se comió a Dan Yuma. Me encanta que jueguen tanto con Aramburu. Y aquí de vuelta, bien, sacando. Ahí ya había entrado Takefusa Cubo, que es un jugador mucho más explosivo y ayuda un poco más en defensa. Por eso yo creo que también a Aramburu se le hizo un poco más fácil. Lo capaz tuvo una mejor participación en el segundo tiempo porque entró Takefusa Cubo. Y aquí, ¡boom! Qué buen cierre de Aramburu ahí, viniendo desde atrás en velocidad. Muy correcto, muy inteligente. Cómo viene corriendo desde atrás. Ya había visto la jugada y le cerró perfectamente el pase ahí. Correctísimo Aramburu, espectacular. Que es el mejor lateral derecho sudamericano hoy en día sin ningún tipo de duda. Aquí recupera en ataque. Se va, se va con Cubo. Se recorta porque ya no tiene pase y vuelve para atrás. Vuelve la jugada. A ver acá, miren cómo la baja Aramburu, espectacular. La clase, la calidad que tiene Aramburu para jugar. No es solo un jugador que es aguerrido, que es fuerte y que pelea en defensa. Es un jugador que tiene clase, que es inteligente para jugar y se combina a la perfección. Jugando con sus compañeros para ir al ataque. Aquí vuelve a cortar muy bien en el timing. Espectacular que tiene Aramburu ya por terminar el partido. Y termina 1 a 0 ganando la Real Sociedad de John Mikel Aramburu. Muy buen partido de Aramburu. Que terminó dominando al Girona de Yangel Herrera y ganando 1 por 0. Y bueno, qué les puedo decir de Aramburu. El jugador que está dando la cara por los venezolanos en el mundo. El jugador que cuando se pone esta es pareciera el único que deja todo en la cancha. Es el jugador que nos está representando mejor y hoy no fue la excepción. Le ganó al Girona de Yangel Herrera. Enfrentamiento de dos venezolanos y terminó sacando la cara Aramburu para ganar el partido espectacular. Esperemos que siga así y esperemos que vengan mejores días para la Binotinto. Porque estamos complicadísimos. Yo no me bajo de este barco. Muchos me dicen que porque critiqué a Machi, no sé qué. Cuando se tiene que criticar, se critica. Cuando se tiene que aplaudir, se aplaude. Porque no vamos a estar como focas todo el tiempo así. Cuando se tiene que criticar, siempre desde el respeto y sabiendo que ellos son los profesionales. Y nosotros solo me estamos mirando. Se tiene que criticar. Porque nosotros somos los que estamos esperando los resultados. Así que ojalá se vengan mejores tiempos. El mes que viene, doble fecha dificilísima contra Brasil y contra Chile. Así que vamos a esperar muy buenos resultados y que los jugadores sigan así. Mucha suerte para todos. Gracias por el aguante y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.